Hola Deja de hacerse un No patees mi estuche Estamos esperando a que se cargue el próximo JJJ Oh, por Dios ¿Verdad? Mira, pregúntale Sí, sí, sí Nos dio el avión Bueno, a ti Sí, sí, sí Y aquí mi compañero ya vio el primer capítulo de Breaking Bad Sí, sí, sí ¿Qué opinas? Estuvo bastante interesante ¿Qué opinas de Walter White? ¿Y de Jesse Pinkman? Que están locos los dos Que necesitan money, money, money Sí, porque Walter tiene cáncer Eh, spoiler No No A menos que todos hayan estado viendo bajo una piedra Lo cual lo digo mucho A menos que alguien quiera ver Breaking Bad Y tú ya no has dicho hasta perder el primer capítulo El primer capítulo en el que explican prácticamente que tiene cáncer desde el principio No lo explicas desde el principio O sea, el capítulo no empieza con él diciendo No cansan Bueno, pero así es la sinopsis de la serie Si buscas tú así, ¿de qué se te da water? Es tú, Walter Walter ¿Walter Bad? Breaking Bad Breaking Bad ¿Qué? Yo iba a decir Oh, por Dios, ya me canse Y así A ver, ahorita toca salir a ti En el campo Porque Algo iba a hacer Aclaro, pegar esto ¿Qué vas a pegar ahora? No, nada Tengo Mejor recorto primero Cada quien tiene su manera de recortar y pegar Hay unos que recortan todo al principio y después pegan Hay algunos que recortan y pegan Es que no van a acabar los tres No sé si te das cuenta Pero no van a acabar los tres Entonces solo haré dos ¿Cómo no? O sea, ¿de dónde lo tienes que pegar? ¿En toda la cartulina? Ajá Solo haré dos Ahí está, mira, uno aquí Ahí va el título, amigo Uno aquí Pues por eso, mira Si esto es... Todo esto ocupa esto Exactamente Entonces mira, esto lo pones aquí ¿Y este acá? Este acá Y el otro se cabe abajo No, mi rey, tienen que ir con una explicación O sea, tiene que haber texto Entonces sería aquí y acá Ok, solo haré dos Bueno Y como este no me gustó Porque está todo feo Como lo haré ¿De calabazas? ¿Qué tienes que explicar de las calabazas? Ese es toda la simbología O sea, ¿por qué en Halloween hay murciélagos? ¿Por qué gatos negros? No me pidas que te lo digan Pues porque dan susto y miedo ¿Verdad? Ha de ser por eso Sí Como la cara de... ¿De Andrey? No, como la cara de... No, cheto De Laura Bossa Sí, de Laura Bossa ¿Supiste lo que pasó entre Laura Bossa y Carmen Aristegui? Sí ¿Viste mi tweet? No Qué bueno, Televisa le dio retweet y creo que me van a mandar a matar O algo así Qué chingadas Carmen Aristegui Sí Es una... Reportera Reportera Yo voy a decir periodista Es lo mismo, bueno... No Nadie que trabaje en Televisa puede ser llamado reportero o periodista No trabaja en Televisa Nadie que trabaje en los medios de comunicación Oye, yo voy a estudiar eso Yo también ¿Tú qué vas a estudiar? Lo mismo que tú ¿Sí? Chocales ¿Pero por qué te fuiste a Aria 3? Aún no entiendo eso Pues porque ahí... Y así Ah, claro Ajá Esa fue mi... Según yo eso es... En Aria 4 ¿Y entonces? No Estás mal Súper obvio Sí Tengo un mocosito, me lanzas bolas de papel Sí, es pa' que te suenes Creo que sí le hice a la cámara 10 Pues... me voy a poner aquí ¿Por qué? Para ya no sostenerlo Ay... ¿Cuánto faltará? Creo que exageré ¿No son muchas? Mucho Se pusiste 4 y creo que en la de... Ah no, en la calabaza se pusiste 5 Es un moxto, lo sé Ah... Ah... no, así está bien ¿Por qué empiezan a vender cosas de Halloween desde agosto? Ya estamos a finales de septiembre Sí, ya sí, pero desde agosto han acabado cosas de Halloween Ay... yo qué sé, yo no estudio eso ¿El estudio de Halloween? No... No, vean este... De la mercantil Es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!